No daba entre leerlo y llegar para poder tener todos los argumentos, pero me parece que el juez Alfonso es muy interesante el planteo que hace porque por un lado dice que en la parte argumentativa del fallo que los tres años de vigencia de una medida cautelar para adecuarse a una ley son más que suficientes. Está anticipando que esto ya se cumplió, que el año que prevé la ley como el tiempo adecuado para aplicarla ya está más que cumplido. Por otro lado, un poco lo que decía antes Mariana, el tema de la capacidad y la autoridad que tiene el Estado para regular el mercado de la comunicación. Habla de la necesidad de respetar un reparto de mercado antimonopólico, de la aplicación de leyes antimonopólicas, se basa mucho siguiendo al fiscal en la legislación norteamericana en este sentido. Habla que esto no implica en ningún momento la violación del derecho a la libertad de expresión, que en todo caso se puede hablar, según el planteo que hace Clarín, de posibilidad de un perjuicio patrimonial. Y esto está previsto en la ley, que hay un resarcimiento económico en caso de que esto fuera comprobado. Pero me parece que respeta absolutamente lo que es el espíritu de la ley en el sentido de la necesidad de democratizar voces, de la posibilidad de que todos tengan una equiparación, sea ecuánime la posibilidad de expresarse a partir de que no haya grupos oligopólicos. Y esto está descripto en cada una de las 58 páginas del fallo del juez Alfonso. Es que hay una contradicción histórica en todo este planteo, que es cómo el grupo Clarín habla en nombre de una supuesta falta de libertad de expresión, cuando, lógicamente, la libertad de expresión no tiene lugar en la medida en que haya monopolios. Digamos, lo que naturalmente genera la falta de libertad de expresión es la consolidación de monopolios. Entonces se produce esa paradoja que es increíble, ¿no? Porque, ¿cómo salís a protestar en contra de la libertad de expresión cuando de algún modo estás monopolizando todas las voces? Tomando la idea de la paradoja y retomando un poco la idea de la relación entre derecho positivo y justicia, yo creo que el gran enlace entre derecho positivo y justicia es la política, es la capacidad de acción de los pueblos de poner en el territorio de las leyes aquello que corresponde justamente a la emancipación, a la reivindicación de los más débiles. Pero la paradoja que yo veo y que me hace muy feliz, yo retomo lo que decía Góico recién, en el sentido de que la medida, el fallo de la Cámara Civil y Comercial, que fue una gran alegría para el grupo monopólico, termina dialécticamente convertido en una enorme alegría para nosotros, y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque me gusta más la escena de Sabatella aplicando desde el AFSCA la ley una vez que hay un fallo judicial, que Sabatella aplicando esa misma ley cuando todavía no hay un fallo judicial. La SIP se puede quedar tranquilamente en su sede, está todo en orden, estamos actuando sobre la base de un fallo de la justicia, que ninguna persona seria, cualesquiera sean sus inclinaciones ideológicas, si quiere vivir en democracia y respetar la democracia, hay un fallo de la justicia. Habrá muchas apelaciones, llegará la Corte Suprema, pero ya la ley hoy está vigente, definitivamente. Sí, yo creo que en los próximos días va a ser importantísima esta definición de sentencia definitiva, porque me parece que la primera reacción del grupo fue, yo venía para acá en taxi y escuchaba a un constitucionalista cordobés que decía que ante una apelación volvía a quedar en suspenso todo, y da toda una explicación que un ciudadano común que no maneja términos de derecho, no tiene por qué no creer lo que le escucha decir por una radio cualquiera a un constitucionalista. Entonces ahí hay una verdadera trampa y entonces me parece que es necesario, en virtud de los pasos que se van a dar seguramente la semana que viene, insistir en que este fallo que declara la constitucionalidad de la ley, también es una sentencia definitiva. Exactamente, sí, 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 y creo, el tema me parece muy puntual el tema de la sentencia definitiva, porque la discusión que vamos a tener nosotros, los abogados, con respecto a esto es, la medida cautelar del 6 de diciembre se extiende por un año más, porque cayó, pero la sentencia se apeló, entonces suspende la aplicación de la sentencia, por lo tanto la Cámara dijo el 6 de diciembre que hay un año más, y eso no es así, por eso hay que aclarar estos puntos. Yo quiero hacer un comentario muy cortito, que refieres al mito de la ley, de la realidad, un texto maravilloso ese. Y me parece que hay un punto fundamental que habría que hacer una comparación, miren, me parece que la ley de medios es muy parecida a cuando se reguló la medicina prepaga. ¿Qué decían las grandes empresas de medicina prepaga? Si nos va a afectar nuestro derecho económico a elegir, por ejemplo, cuáles son nuestros socios, porque ahí está la cuestión de la discriminación respecto a si alguien tiene una enfermedad preexistente, y todas estas cuestiones, el mayor de 70 años. ¿Y cuál es el argumento fundamental? La salud es un derecho humano. Entonces el Estado tiene derechos, justamente derecho, porque todos tenemos los derechos, a que se regule y que todos accedamos, en términos de igualdad, al servicio de la salud. ¿Qué es la comunicación? Un derecho humano. ¿Lo dice quién? La ley. ¿Quién más lo dice? El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Quién más lo dice? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién más? Un montón de opiniones internacionales respecto de cómo se debe entender hoy la libertad de expresión máxima, cuando hoy por hoy la tematización de la agenda pública se da en los grandes medios corporativos. Entonces, me parece que hay que tener en claro esto. La ley de medios es parecida a la ley que regula la salud. Aunque haya pérdidas económicas, lo lamentamos. Nosotros tenemos derecho a tener una diversificación en la opinión pública y además en la información que recibimos. El derecho es nuestro, no es de ellos. Colma, ¿qué quiere escuchar al invitado? ¿Qué te parece? Bueno, estoy escuchando realmente toda esta situación. No estoy cubriendo tanto. No está haciendo noticias en Estados Unidos. No puedo mandar notas de eso porque no hay interés. Yo estoy mirando todo y mi pregunta en todo este momento es, ¿qué podemos ver la semana que viene? ¿Qué se puede ver dado ese cambio hoy? Bueno, la semana que viene, y creo que hoy alguien ha informado acá, no sé si Sandra dijo que se estaba reunido sabate en hora con la presidenta seguramente o el grupo que va a aplicar la ley, cuál va a ser la primera actuación porque convengamos que lo que había sido preparado para el 7, bueno, se prerrogó, cambió el escenario. Yo, rápidamente la semana anterior tuvimos muchas novedades, inclusive uno ve internet en un momento y pasan dos horas y aparece una novedad increíble como la de hoy, ¿no es cierto? Entonces no sé cuál será el primer temperamento del AFSCA. Lo que yo les digo es que en virtud de la aplicación plena de la ley, el AFSCA puede aplicar claramente el artículo 161 con, y esto que implica, implica hacer una auditoría de todas las licencias en exceso y empezar a ofertarlas públicamente. Es un procedimiento lento, obviamente, pero empezó el procedimiento, eso es lo importante. Sabatella ya anunció que eso es lo que va a ser el AFSCA. Sabatella dijo que ya hoy empieza el proceso de oficina. A ver, Barone, ¿qué quería decir? Sí, dije que lo trajimos a él por la filosofía, a él por la justicia y todo lo demás. Bueno, yo me ocupé, me estoy ocupando de la cábala, del simbolismo, que el otro día ustedes, sí, porque el periodismo me está abandonando y estoy impulsionando en otras jurisdicciones de la cultura. ¿Se acuerdan que yo aposté al día 7, muy enfáticamente acá, y dije algunas cosas que había leído y que volví a refrescar hoy? Fíjense, el 7 es considerado en las diversas culturas un número sagrado, el número perfecto. Les voy a decir por qué. Las 7 esferas celestes, los 7 colores del arco iris, los 7 pétalos de las rosas de oriente, los 7 días de la semana. Para decir, las 7, los, perdón, había anotado acá algo más. ¿Los 7 lanitos de Blanca Nieves? ¿Los 7 lanitos de Blanca Nieves? No, pero podés incluirlo, podés incluirlo. Todos estos simbolismos, cualquier religión, la judía, la islámica, la cristiana, cualquier religión tiene con el número 7 un significado y un significante. Fíjense que Alfonso tiene 7 letras. Y fíjense que 14... Y falló el 14. Y 14 tiene 7 letras. Por lo cual es el 7 de... Porque el 7 es el número perfecto. Lo que no sabe Orlando es por qué el 7... ¿Vos sabés por qué el 7 tiene el palito? Sí, por favor. Cuando estaban leyendo los mandamientos... Tachizo, tachizo. Estaban leyendo los mandamientos, era el séptimo, no será la mujer de tu próximo, tachá el 7. Bueno, Boy, entonces nos podemos quedar tranquilos de que la ley está vigente. Sí, en términos de derechos, sí. Lo que va a pasar la semana próxima va a ser una batalla... Una pregunta en esa línea. Muy cortita la pregunta y muy cortita la respuesta. Viste cuando... Yo lo voy a preguntar pésimo, vos después traducime. Cuando un juez acepta una apelación que puede ser en carácter suspensivo o en carácter devolutivo. ¿En uno de los dos casos puede ser que detenga la ley? No, la apelación de una sentencia definitiva, que es la que resuelve el fondo, siempre es con efecto suspensivo, con efecto devolutivo son las medidas cautelares. ¿Qué significa efecto devolutivo? Que no suspende la aplicación, porque si vos tenés una medida cautelar por un tema realmente urgente y vos tenés una apelación y te la interrumpe, no sirve para nada. La sentencia definitiva siempre es con efecto suspensivo y se llama también en términos libres, se otorga. Es decir, arriba en la apelación se discute todo. Es con efecto suspensivo y libre. Así se denomina. Bueno, Roberto, voy con muchísimas gracias por haber estado acá. Nosotros tenés que seguir explicando esto por otros lugares, así que te agradecemos. A ustedes.